esperemos que funcione todo como se debe yo le tengo fe o sea la fe es lo último que pierdo así de corta lo digo estoy en el hueco del ascensor hay una escalera hemos identificado a nuestro bien se llama andré y no te lo esperaba buenísima no me puede decir que no fue buenísima ni un hermoso boludo ojo gas están removiendo cielo y tierra para encontrarte gas hay hostiles en las escaleras la sexta banda estás a medio camino estamos en absoluta inferioridad ya sabes qué hacer garrick dispara y muévete he encontrado unas gafas de visión nocturna seguro que hay más equipo por ahí no es por ahí no es por ahí me gustaría saber dónde está el de arriba que me hola lo vi había otro no 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 hay honra salida al just ya me ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenas posibilidades! ¡Escaleras bloqueadas! Busca otra forma de subir. Estoy subiendo a la séptima. ¡Sincia avanzando! El enemigo está en el sexto piso. Encontradlo y matadlo. Nolan ha alertado a su equipo. ¿Saben qué más? Están buscándote gas. Ve con mucho cuidado. Sí ¿Hola ? ¿Holarim vieux Northamble? ¿Nos entieres? Venga, no hay ningún idioma. Venga, las problemas tienen... ¡Bravo! ¡No! ¡Venga! ... Pensaba que me había ido por el otro lado, ¿no, Bobo? ¿Dónde está? ¿Está afuera? No. Bobo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estaba? Bobo. Bobo. ¡Estoy subiendo a la novena planta! ¡Ya casi estás, Gas! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Me tenés que estar jodiendo No lo puedo creer No te pares, Cass Tenemos que atrapar a ese ruso Me estás jodiendo, forro Encima no tengo para hacer No te la puedo creer, boludo Estoy subiendo a la séptima Sigue avanzando Estoy avanzando a la octava Ya casi Atrapemos a ese cabrón Estoy subiendo a la novena planta Ya casi estás, Cass No Mira, boludo No, 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 no No, no, no Al fin Aquí hay una cuerda de ascenso Te ahorrará tiempo Carajo Bueno Soy John Wick, cuidado Me voy Jojo, jojo ¡Toma te! ¿Toma te? No No. En la planta navena. Ya casi estás, guys. ¡Te la puedo creer! Aquí hay una cuerda de ascenso. Te ahorrará tiempo. He encontrado un atajo. Gas, tienes a uno encima. Gracias por la cobertura. ¿Quién? No. No te pares, Gas. Tenemos que atrapar a ese ruso. Boludo, no puedo tener tanta mala suerte, hermano. No lo puedo creer, boludo. Sí, tengo la cuerda. Tengo la cuerda. Ahora sí. Hay demasiadas cajas, boludo. No sé si esto... Porque no, esto la flecha dice para allá. Acá es la movida. Aprento, veo Claymore cerca de ti. ¿Qué carajo? ¿De dónde me disparó? ¿De dónde me disparó, boludo? ¿De dónde me dispararon? Enemigos detrás de ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero cuánta cobertura tenés, negro de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos, boludo, que son sugar los tipos? y el otro y el otro estate atento gas con y anda a la caza y el otro y el otro y el otro y el otro xD y el otro xD que por el otro y el otro Ok La cagada, si me vienen estas armas La cagada es que puede ser como un sugar ¿Dónde me disparó? Buena puntería, capitán Recibido, vamos hacia ti Cárgate todo lo que se mueva Pero a Nolan nos lo llevamos vivo Me estás jodiendo, mate todo yo, boludo Veo a Nolan Atención, el objetivo lleva blindaje, capitán Entendido, disparo para incapacitar No mates a ese cabrón Menudo guardia estrés Ahí ya Bravo Atención El radar detecta helicópteros enemigos rumbo a vuestra ubicación Eliminado Perdido, gas Pongámonos en mal Ja, ja, ja Dame un segundo ¿Cuántos tiros le tengo que dar, boludo? Dame un segundo Ay, ay, ay Boludo, no entiendo Dale Bien, tengo para el bolino Toma, puto Toma, puto Toma, puto Ahora No, 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 no Price, Price Kill me ¿Veo a Andre y Nolan El número dos de Macarón Ha caído Gas Ve a asegurarlo Si está vivo Sigue siendo peligroso No me hagas esperar Cabrón Hay que capturarlo vivo Hay piedra igual que sabe Corrí Corrí, 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 corrí Cagone Pinto cagone Eso dicen todos Que te den Que os den a todos ¿Me acaba de decir que me den? Lo veo mover la boca desde aquí Siléncialo Bueno Dos helicópteros enemigos convergiendo en el tejado Bravo, Aguacha Objetivo asegurado Nos dirigimos a la extracción Yankee en camino A dos minutos Preparaos para el Skyhook Bien Espero que tengamos suficiente munición para apuntar hasta que llegue Me está jodiendo Quieren recuperar a su jefe No lo permitiremos Gordo, si no te moves yo no me puedo mover, eh Lo tengo al gordo encima Te está esperando que me muevas, ¿no? Price La concha de tu hermana, Price Oh, leo Yo estoy con una pistolita Llevándole al gordo Y Price Está pilotudeando Negro Boludo Lo único que alcanza a decir Price Es Ay me han dado ¿Eso está muerto ya? Al fin viniste gordo No, no, no te tiré boludo Gas engancha a Nolan a la cuerda Y ayúdame a despejar la zona No vemos gato Tienen más helicópteros Protege al fin El Skyhook está a dos kilómetros No, no, me van a agarchar El Skyhook está a un kilómetro Aguantame, aguantame, aguantame El Skyhook está a dos minutos Dos minutos Dos minutos, dos minutos, rey El Skyhook está a un minuto Ok, eso que acabo de hacer no está bien ¡Van a arrollarnos! ¡Van a arrollarnos! Quiero no alejarme, hijo de puta Pero no me la estás haciendo fácil Skyhook inminente Bravo, enganchaos Gas, enganchate al objetivo Listo, capitán Dale, rey Excelente trabajo Agárrate bien ¿Qué? Escúchame, la granada ¿Cuál es la situación con Nolan? Está menos hablador que antes Mucho más callado ahora Uf, lo durmiendo Están contra el mundo, sin duda Confía ciegamente en Makarov Makarov lo necesita No ha parado de contactar con él Sabe que algo anda mal ¿Oíste sus comunicaciones? Afirmativo Él se ha callado Pero su radio y también su móvil Lo dicen todo ¿Qué sabemos? Van a entregar a alguien o algo En un complejo penitenciario Tarte de espinaca Amigo ¿Dónde? Tarte de espinaca La gloria ¿Cuándo? Mañana Vamos a atrapar a Makarov No es seguro que esté ahí Correré ese riesgo Lo sabía Nick puede meteros y sacaros Quiero a todo el mundo Afara también Junto a Ghost es la mejor tiradora Ok Recogedla por el camino Vamos a recogerla por el camino Necesitamos de cuatro y buen equipo A por todas Y a por Makarov